Luego de la derrota en las elecciones en Cataluña, el jefe de gobierno, Mariano Rajoy, aseguró estar abierto al diálogo con el nuevo gobierno que asuma en Cataluña. Yo haré un esfuerzo para mantener diálogo con el gobierno que salga de estas elecciones de Cataluña, pero como he dicho, haré también un esfuerzo para que la ley se cumpla. A su vez, el exjefe de la Generalitat, Carles Puigdemont, invitó a Rajoy a una reunión en algún lugar en el extranjero. La razón, si quiere asumir nuevamente como presidente de la Generalitat, deberá regresar a España donde pesa una orden de detención en su contra. En ese sentido, puedo decirles que estoy dispuesto a reunirme con el primer ministro Rajoy en Bruselas o en cualquier país de la Unión Europea. A lo que Rajoy respondió con contundencia. Yo con quien tendría que sentarme es con quien ha ganado las elecciones, que es la señora Arrimadas. Y es que la ganadora de las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre en Cataluña fue la líder del partido Ciudadanos Inés Arrimadas, quien enfatizó que los separatistas salieron debilitados del proceso electoral. Además, puso en duda la posibilidad de que los independentistas se puedan volver a poner de acuerdo para formar gobierno. El independentismo sale de estas elecciones con menos escaños, con menos apoyos y con menos cohesión. Por su parte, Marta Rovira, secretaria general del movimiento independentista y segunda candidata de Esquerra Republicana, pidió estabilidad para Cataluña. Para nosotros la prioridad es que se restablezca la normalidad democrática y por lo tanto que el Puigdemont pueda volver de Bruselas y pueda proponer, hacer sus propuestas políticas en el Parlamento de Cataluña. Y también es muy importante que el vicepresidente Junqueras pueda salir de la cárcel. Aunque los independentistas lograron una mayoría absoluta con 68 escaños, entre Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana, Ciudadanos alcanzó 37 curules ubicándolo como primer partido, pero sin la mayoría para formar gobierno. El Partido Popular del presidente de gobierno, Mariano Rajoy, solo logró tres escaños, el peor resultado electoral en los últimos 20 años.